Muy buenos días tengan todos. Hoy en la mañana recibí un comentario de una de las seguidoras más fervientes de nuestro canal. Se trata de Yanny Aloy. Ella me sugería que hiciera un pequeño resumen de lo que está sucediendo en Ucrania. Y dada la importancia de lo que ahí acontece y de la gravedad de la situación, trataremos de resumir a nuestro modo de ver el contexto de lo que está ocurriendo. Así que hoy en Cubanos de a Pie abordaremos la fratricida guerra entre Rusia y Ucrania. La historia de la nación ucraniana ha estado durante siglos fuertemente ligada a Rusia. Ambos estados reclaman su origen en la Rus de Kiev, medieval. Aunque no se puede hablar de un estado ucraniano como tal hasta el año 1917. En este último siglo, Ucrania ha vivido durante décadas bajo el poder de Moscú y también ha afrontado desastres humanitarios de grandes proporciones. Con la llegada de su independencia en el año 1991, la sombra del Kremlin siempre ha estado presente al igual que las divisiones internas. La invasión Rusia a Ucrania se ha tomado el foco mediático de los últimos días por la importancia que representa. Vladimir Putin hizo referencia en uno de sus discursos previos al ataque ruso al origen de Ucrania a partir de la Unión Soviética y llegó a desconocer que este país tenga una tradición de estado genuino. Pero esto es cierto. Para averiguarlo, lo mejor es penetrar en la historia de Ucrania y definir los lazos que han unido y unen a estos dos países. Históricamente, no se puede hablar de un estado ucraniano en sí hasta el año 1917. Ese año, el imperio ruso se retira de la Primera Guerra Mundial y en el territorio ucraniano se desata un vacío de poder, alentando la guerra civil rusa. En este contexto, se crea en Kiev la República Popular Ucraniana, donde se concentran las aspiraciones nacionalistas ucranianas y la República Popular Ucraniana de los soviets, creada por Vladimir Lenin en Kharkov. Los bolcheviques y la República Polaca fueron los grandes enemigos de la efímera independencia ucraniana, que finalmente sucumbió en el año 1921. De esta forma, el oeste de Ucrania quedó bajo control polaco, mientras el resto del territorio se conformó en 1922 como la República Socialista Soviética de Ucrania. Los años siguientes estuvieron marcados por la rusificación del territorio y la persecución de cualquier atisbo de nacionalismo ucraniano. Bajo el mando de Stalin, se sufrió una gran hambruna entre 1932 y 1934. Se estima que solo en Ucrania murieron entre 1.5 y 4 millones de personas. Tras la caída de la Unión Soviética, se descubrieron fuertes indicios de que estas hambrunas fueron provocadas. Actualmente, Ucrania y una veintena de países lo consideran genocidio e instituciones como las Naciones Unidas o el Parlamento Europeo lo califican como crimen de lesa humanidad. Pero los desastres humanitarios continuaron para Ucrania. La Segunda Guerra Mundial trajo la Operación Barbarroja en 1941 y la invasión de la Alemania nazi. Prácticamente todo el territorio ucraniano quedó bajo el control alemán por casi dos años, incluida Kiev, que soportó dos batallas y asedios. Una en 1941 que propició la entrada de los alemanes y la otra en 1943 con la reconquista soviética. El final de la guerra trajo muchas ganancias territoriales para los ucranianos. La región histórica de Galicia, que había pertenecido a Polonia tras la Primera Guerra Mundial, pasó a manos soviéticas en Ucrania. Además, tras la muerte de Stalin en 1953, llegó al poder Nikita Khrushchev, que permitió la anexión de Crimea a Ucrania en 1956. El territorio tenía una mayoría rusa, pero el movimiento fue considerado como símbolo porque el poder central seguía residiendo en Moscú. Sin embargo, la acción traería consecuencias en el futuro. Es en este contexto en el que comienza el fin de la Unión Soviética, que se materializa en 1991. El 24 de agosto de ese año, el parlamento ucraniano declaró la independencia, posteriormente ratificada el 1 de diciembre de 1991, por medio de un referente. Este paso, junto con la posterior firma del tratado de Belabetsa, certificaron el final de la URSS y el reconocimiento como Estado independiente de Ucrania. En el memorándum de Budapest de enero de 1994, Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña se comprometieron a respetar la soberanía de Ucrania. Sin embargo, a más tardar con la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea en el año 2014, Rusia demostró que las garantías de seguridad carecían de valor. Su primer presidente fue Leonid Kravchuk, aunque desde 1994 y hasta el año 2005, el hombre fuerte de Kiev fue Leonid Kuchman, un político ligado a Moscú que gozaba del gran apoyo en el este y sur del país. En el año 2005 llegó al poder Víctor Yuchenko, el primer presidente alejado del Kremlin. La victoria se dio tras un balotaje que se tuvo que repetir por indicios de fraude. Este cambio en la política ucraniana creó las condiciones para que en el año 2008, el entonces presidente norteamericano George W. Bush presentó una propuesta en una cumbre de la OTAN en Bucarest. Debemos dejar en claro que la OTAN da la bienvenida a las aspiraciones de Ucrania y Georgia de ser miembros de ella y les ofrece un camino claro para lograr ese objetivo. Putin, endurecido, respondió al mandatario norteamericano. Consideramos la llegada de un bloque militar a nuestras fronteras, cuyas obligaciones de membresía incluyen el artículo 5 como una amenaza directa a la seguridad de nuestro país. Pero las tensiones existentes se relajaron cuando Víctor Yanukovych supo rehacerse y ganar las elecciones del año 2010, volviendo a llevar a Ucrania a la esfera más próxima a Moscú. En este contexto, Yanukovych trató de aproximar la política exterior de Ucrania nuevamente hacia Moscú, dándole la espalda a la Unión Europea. Entre noviembre del 2013 y febrero del 2014, miles de ucranianos contrarios al presidente tomaron las calles y lo derrocaron. Este acto se conoció como el Euromaitán. El pretexto de las protestas fue la suspensión de los acuerdos comerciales con la Unión Europea. Con la caída de Yanukovych se dio el inicio de una nueva crisis. Crimea, una región de mayoría rusa, aprobó un referendo para unirse a Rusia en marzo del año 2014. Su anexión se efectuó pese a las protestas de la comunidad internacional. En junio, las regiones de Donetsk y Lungas votaron en dos referendos convertirse en repúblicas populares independientes. La razón fue la misma de siempre. La mayoría de la población es rusa. Este último paso desató un conflicto armado entre prorrusos y el poder central de Ucrania, ya en manos del expresidente Petro Poroshenko, que hasta la fecha ha dejado a más de 14.000 muertos y que no se ha detenido en más de ocho años a pesar de la firma de los acuerdos de Minsk en el año 2015. El 20 de mayo del año 2019, Volodymyr Zelensky se juramenta como presidente. Dentro de sus prioridades en el aspecto de la política internacional, se interesó en hacer realidad la unión de Ucrania a la Unión Europea, cosa que no es bien vista por el Kremlin que ve en Ucrania todavía como un territorio bajo influencia rusa. Por otro lado, se reactivó la amenaza de que Ucrania se convirtiera en miembro de la OTAN. Ahora bien, según los entendidos, hay tres aspectos claves en la invasión rusa a Ucrania. Según Putin, Ucrania aún es territorio de influencia rusa. Bajo este contexto, Putin piensa que Ucrania le pertenece y que si se une a la Unión Europea, perdería un gran aliado económico, político y estratégico. Por otro lado, el gobierno ruso no quiere que Ucrania se una a la OTAN, ya que eso supondría tener acceso terrestre a las fronteras rusas. Y por último, la ambición anexionista del imperialismo ruso, heredado de la extinta Unión Soviética. Y la pregunta es, si Ucrania es un país libre, independiente y soberano, ¿por qué no puede escoger a qué bloque militar o económico adherirse? Si Ucrania es un país libre, independiente y soberano, ¿por qué tiene que rendir pleitesías a una potencia extranjera que históricamente le ha subjugado, creyendo que puede manipularla a su antojo? Lo cierto es que los tambores de la guerra suenan al compás de los misiles y los ruidos de los tanques en una guerra fratricida donde no habrá ganadores, y que solo supone un riesgo a la paz mundial. Yo, por mi parte, estoy en contra de la invasión. ¿Y tú? Y esto es todo de momento. Espero te haya sido útil este video. Dale like, compártelo y suscríbete al canal. Espero en próximas entregas encontrar temas más placenteros. Muchas gracias.